Hola a todos los estudiantes del libro Durante. Hoy vamos a contestar otra pregunta. ¿Cómo olvido experiencias lamentables del pasado? Comenzamos. Jesús les dijo a Natanahel, uno de los apóstoles, que era lamentable que aquellos que enseñan la santidad y conocen la verdad acerca de nuestras limitaciones humanas, incluso las limitaciones de las escrituras, sufren de la cobardía moral y deshonestidad intelectual, ocultando la verdad relativa de los libros sagrados, razón por la cual pervierten y distorsionan las escrituras, tornándolas en guías de detalles esclavizantes de la vida diaria, produciendo temor y rebajando la dignidad del hombre en vez de inspirarlos. El que viene a la iglesia y se convierte por el temor a un castigo eterno no es salvo. Tampoco el que cree que con una simple oración de recibir a Cristo o una confesión y juramento público lo será. Estos son tipos de religiones basadas en creencias tradicionales y combinadas de sentimientos emocionales y culpas y en conciencias filosóficas y otras cosas inalcanzables en la carne. La verdadera religión de Jesús exige experiencia espiritual y viviente y requiere que poco a poco alcances niveles reales de progresión espiritual. El que siente el impulso de ser como Dios está en la verdadera religión. El sentir la emoción de ir a la iglesia a adorar a Dios no es la verdadera religión. La verdadera religión se refiere al destino y realidad de lo que se obtiene y de lo que se acepta totalmente por la fe. Y todo esto es personal mediante la revelación del espíritu de la verdad. Es una transacción personal y sin intermediarios entre Dios y el hombre. Jesús nunca dijo, recíbeme en tu corazón, sino decía, tu fe en Dios te ha salvado. Tenga al Padre en tu corazón o el espíritu del Padre mora en el hombre. El que cree en mí y el que cree en el que me envió. Tuvo que enseñar un evangelio masticado nuevo porque ellos eran algo muy nuevo para ellos. Ya para nosotros no es tan nuevo, así que podemos entenderlo de una forma más profunda. La sociedad ha marginado al hombre que no conoce la voluntad de Dios, pero tampoco ha sido capaz de mostrarle el camino correcto porque no lo conoce. Por eso dijo Jesús, no puede un ciego guiar a otro ciego. Sin embargo, no hay que ir a ningún sitio a encontrar el camino, porque el verdadero camino está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Está en nuestra mente y en nuestro corazón, esperando el comando de nuestra decisión de seguirle, de asociarnos con él, el espíritu de Dios que mora en nosotros. Y cuando tomamos la decisión de seguirle y asociarnos para que nos muestre su voluntad, nos muestra el camino a seguir, nos proyecta metas. Él conoce el camino del Padre porque viene del Padre, puesto que de allí vino y allí desea regresar junto a nosotros. Pero si nos negamos, respetará nuestra libre decisión y regresará solo. La decisión es un pacto que se firma entre nuestro yo humano y el espíritu residente para trabajar de conjunto con la evolución del alma. La parábola del libro de Job demuestra que el hombre puede caer y sufrir mucho por muchas causas, pero tendrá que llegar el día que toque fondo y entonces es cuando se encuentra con su verdadero yo, el yo sin Dios que aborrece y que solo con Dios podrá reivindicar. No sucede así con todos porque hay hombres y mujeres que fueron enseñados desde niños a amar a Dios y a buscarle. Pero aquellos que no tuvieron esa oportunidad son más vulnerables a caer. Digamos que alguien cayó en el hábito de la adicción, tocó fondo y lo llevaron a la iglesia, allí recibió a Dios con una oración y prometió a la familia cambiar. Al cabo de un tiempo tuvo una recaída. Esta persona realmente no ha tocado fondo, no se ha encontrado con su yo real. Por eso cae una y otra vez. El día que verdaderamente pueda ver su yo tal como es y se aborrezca a sí mismo y desee de corazón un cambio, un compromiso con su espíritu residente, ese día será totalmente sano. Será el día oficial de su nuevo nacimiento. El punto de inflexión entre el pasado y una nueva vida. Ha hecho un compromiso genuino. El pasado lamentable ya no cuenta para nada. Como dijera Pablo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es aquí donde se recibe el perdón total y donde se perdona a uno a sí mismo. Y cada vez que recuerda lo que fue, da gracias a Dios y adora. Pero si sigue lamentando el pasado, todavía no se ha perdonado y seguirá destruyendo su cuerpo el templo de Dios. Dios perdona siempre, pero el perdón no se hace una realidad espiritual hasta que uno mismo no se perdona. Pero luego que uno se perdona, no olvida el pasado. Y es aquí donde tenemos que usar esta memoria para dar gracias y adorar. Para saber de dónde hemos sido sacados. Jesús dijo que el que mucho, que el que mucho ama, o que el que a mucho se le perdona, mucho ama. Pero sabemos que las cosas no ocurren de un día para otro. En la vida espiritual todo tiene un proceso. Jesús no ordenó a los evangelistas hasta que no fueron probados en la fe y sus convicciones. Los apóstoles no entendían este proceso muy bien porque todo era nuevo para ellos. Era un nuevo evangelio y por eso Jesús les enseñó y les dijo así, en el documento 156.5. No os desalentéis al descubrir que sois humanos. La naturaleza humana puede tener tendencia al mal, pero no es inherentemente pecaminosa. No os deprimáis por vuestra incapacidad para olvidar completamente algunas de vuestras experiencias más lamentables. Los errores que no podéis olvidar en este tiempo serán olvidados en la eternidad. Aliviar la carga de vuestra alma, adquiriendo rápidamente una visión a larga distancia de vuestro destino. El encuentro con el Padre y la coronación para la vida eterna de los finalistas. Y adquiere también una visión de la expansión universal de vuestra carrera, que es el camino de la perfección. Y luego les dijo, la religión es la experiencia exclusivamente espiritual del alma inmortal, evolutiva, del hombre que conoce a Dios. Pero el poder moral junto a la energía espiritual son fuerzas poderosas que pueden ser utilizadas para tratar situaciones sociales difíciles y resolver problemas económicos complicados. Y agregó, estas dotes morales y espirituales enriquecen todos los niveles del vivir humano y los hacen más significativos. Luego, más adelante, Jesús recalca quién es el creyente verdadero y dice, Los individuos conocedores de Dios no se desalientan por la desgracia ni se deprimen por las desilusiones. Los creyentes verdaderos son inmunes a la depresión consiguiente a los cataclismos puramente materiales. Los que viven en el espíritu no están perturbados por los episodios del mundo material. Los candidatos para la vida eterna practican una técnica vigorizante y constructiva para enfrentarse a todas las vicisitudes y todos los agobios de la vida mortal. Cada día que vive un verdadero creyente encuentra más fácil hacer lo que es recto. La vida espiritual aumenta poderosamente el verdadero respeto de sí mismo. El autorrespeto está siempre coordinado con el amor y el servicio a lo semejante. No es posible respetarse a sí mismo más de lo que se ama al prójimo. El uno es la medida de la capacidad del otro. Y entonces Jesús hizo una pregunta. ¿Son tus ideales suficientemente elevados para asegurar tu salvación eterna? A la vez que tus ideas son tan prácticas como para convertirte en un ciudadano útil que funcione en asociación con tus semejantes mortales. No esperó respuesta, era una retórica, sino que les recordó que en el espíritu su ciudadanía es en el cielo, pero en la carne aún soy ciudadano del reino terrestre. Por tanto, dad acceso a las cosas que son materiales y dad a Dios las cosas que son espirituales. Y luego amplió esto diciendo, la medida de la capacidad espiritual del alma evolutiva es tu fe en la verdad y tu amor al prójimo. Pero la medida de tu fuerza de carácter humano es tu capacidad para resistir el resentimiento y soportar las cavilaciones cuando te enfrentes con la pesadumbre más profunda de cualquier índole. La derrota es el espejo verdadero en el cual puedes honestamente contemplar tu auténtico yo. La persistencia en la búsqueda de los valores divinos en asociación con el Dios residente en ti te ayudará a madurar espiritualmente y a dar los frutos del espíritu. No es el pasado lo que importa, sino lo que eres ahora y lo que serás. No servimos solo al Dios de la existencia eterna, sino al Dios de todas las posibilidades de la existencia futura. ¿Cómo sabemos que estamos conscientes de Dios? Jesús dijo a los apóstoles, documento 156, el mortal consciente de Dios está seguro de su salvación. No tiene miedo a la vida, está libre de culpas, es honesto y constante, es justo. Sabe cómo soportar valientemente los sufrimientos inevitables y no se queja al enfrentarse con dificultades inescapables. El creyente sincero no se cansa de hacer el bien, aun cuando está frustrado. Jesús dijo que Dios vive dentro del hombre. El libro Durantia dice lo mismo desde el principio hasta el final. Y basado en esto, Rodin le hizo una pregunta retórica a Natanael en medio de un discurso. ¿Cómo podemos, pues, inducir al hombre a liberar esos poderes de la divinidad e infinidad que lleva por dentro? ¿Cómo despertar esos poderes que yacen durmientes en vuestra alma? Y luego dijo de una cosa, sí estoy seguro. Que la excitación emocional no es el estímulo espiritual ideal. La excitación no aumenta la energía, más bien la agota los poderes tanto de la mente como del cuerpo. En otras palabras, el fanatismo religioso no te lleva a ningún lado, tampoco la histeria colectiva religiosa. Entonces lanzó otra pregunta retórica. ¿De dónde, pues, viene la energía que permite grandes logros espirituales? Y dijo, miren a Jesús, Él es nuestro ejemplo. Él está allí en las colinas orando y adorando, llenándose de fuerza. Y nosotros, nosotros estamos aquí gastando la energía. Esto está en el documento 163. Luego dijo, el secreto de todo este problema se encuentra encubierto en la comunión espiritual y en la adoración. Muchos dirán, no sé orar, no sé qué decir, no sé adorar, simplemente recógete contigo mismo. Rodan dijo, desde el punto de vista humano, es cuestión de meditación y reposo combinado. La meditación, el silencio, pone en contacto la mente con el espíritu. Y el reposo, el estado de quietud, determina la capacidad de receptividad del espíritu. El espíritu habla al alma en ese momento de quietud y silencio. Y el alma después te dejará saber la voluntad del padre. Luego Rodan concluyó, la meditación y el reposo es un intercambio de fuerzas que fortalece al hombre. Que lo llena de valor, iluminando, eliminando el temor. Que lo lleva a ser la voluntad de Dios y no la de la mente carnal. Y esto termina en adoración. Y manteniéndose firme en estas experiencias, es que gradualmente esto se traduce en carácter espiritual. Y en una personalidad madura. Todos los más espirituales y los menos espirituales pasaremos por diferentes tribulaciones. Jesús dijo, no os prometo liberaros de las aguas de la adversidad. Pero lo que sí os prometo es atravesarlas todas con vosotros. Mientras que obtenemos realidades eternas, tenemos que cuidar la vida temporal. Ambas van juntas. Por eso Jesús dijo, dar acceso a las cosas que son materiales. Y a Dios las cosas que son espirituales. Cuida tu salud porque tu cuerpo es el templo de Dios. Ten pensamientos claros y limpios para que no caigas en el pecado y puedas discernir la voluntad del Padre. Ten habilidad y pericia para ganarte la vida tanto material como espiritual y no dejarte robar las ganancias. Cuida tus posesiones, tu trabajo, tu familia, tu casa. No te apegues a ellas, Dios primero. Ten habilidad para soportar la derrota. Aprende de estas lecciones de vida. Busca la cultura, la educación, la sabiduría, el esparcimiento y todo a la luz del espíritu. Y recuerda siempre que el fracaso o la adversidad de la vida son episodios educacionales. Es un experimento cultural donde se adquiere sabiduría y valores de sobrevivencia para el alma. Es el camino en la experiencia del hombre que busca a Dios. Es la exploración del universo que hace el hombre que se embarca a la aventura de la vida eterna. Y para estos hombres y mujeres no es más que el medio para el alcance de los niveles más altos de la realidad espiritual universal. No importa cuántos fracasos hayamos sufrido en la vida. Lo que importa es cuánta cultura de la sabiduría y del alcance espiritual se haya conseguido a través de ellos. Y si lo que lamentas es algo como lo que perdió Job, la familia, siempre es tiempo de construir una nueva. Pero primero, como Job, hay que encontrar a Dios. Para que la nueva familia sea fundada en los cimientos del espíritu. Espero haber contestado esa pregunta. Hasta pronto.